En estos momentos se llevan a cabo las negociaciones para cubrir el adeudo de aguinaldos, prestaciones para los trabajadores activos y jubilados y pensionados del sindicato de burócratas quienes en la mañana se manifestaron en el poder ejecutivo ante la falta de este pago de esta prestación. Más detalles con nuestro compañero Miguel Galindo. Adelante Miguel, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal compañeros? Es un gusto saludar a todos allá en el estudio y también a todas las personas que nos acompañan desde sus hogares. Nos encontramos en la plaza de los tres poderes, principalmente en el poder ejecutivo, donde esta mañana cientos de trabajadores del sindicato de burócratas hicieron presencia en punto de las ocho de la mañana, esto por la falta del pago completo de las prestaciones y del aguinaldo. Esta es la información que preparamos para ustedes. En punto de las ocho de la mañana, trabajadores del sindicato de burócratas ocuparon las instalaciones del poder ejecutivo. Algunos llegaron directamente a los cajeros para confirmar la falta de aguinaldo en sus nóminas. Hemos tenido, no hemos dejado de tener pláticas, puesto que se dieron estas parcialidades, este comento, en los que no estuvimos de acuerdo, pero bueno, también entendemos la situación, que no es culpa de los trabajadores, debo de aclararlo, que no estamos de acuerdo en que se den de esta manera, pero bueno, tratamos de avanzar un poco para, pues, coadyuvar. Queremos avanzar, queremos transitar, pero bueno, vemos tristemente, pues, que se llegó el día 20 de diciembre, no se dio, y bueno, pues, ahora viene la parte de nosotros, de buscar la manera legal que nos facultan, pues, para poder exigir este derecho. Sindicalizados que ocuparon las instalaciones del poder ejecutivo, gritaban al unísono la acción de paro laboral. Alrededor de 2.500 trabajadores activos y 2.000 jubilados, fueron afectados por esta medida, en la que solamente recibieron el pago parcial de 15 días de aguinaldo, cuando por contrato colectivo, debieron ser 40 días. Bueno, nosotros legalmente tenemos la ruta que vamos a seguir, nada más debemos de citar nosotros a esta asamblea informativa para tomar el acuerdo, y creo que la única sería, pues, entablar ya las denuncias para que se dé, para que se lleve a cabo el cumplimiento del pago de aguinaldo. Gobierno del Estado, Poder Judicial, Istecali, órgano de fiscalización, jubilados y pensionados son los que están pendientes, los demás ya cumplieron con su pago. El monto en aguinaldos a burócratas es de alrededor de 250 millones de pesos, a los cuales se suma el adeudo de trabajadores de confianza, policías estatales y ministeriales. Con imágenes de Daniel Melero para Noticieros Televisa, Miguel Galindo. Seguiremos muy al pendiente de esta y más información referente al pago correspondiente tanto de nóminas como prestaciones, jubilaciones y pensiones, por las cuales están pasando todas las dependencias del Gobierno del Estado. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio.